Cuidado con las liebres Se apuran a llegar primeros al poder Se ponen guante blanco y moños de color Son gatos que parecen liebres porque ganan siempre Son ricos, no se quedan nunca sin comer Con guantes o sin guantes gatean bien Cuidado mi amigo que no le venda el gato por liebre Los gatos pobres saben, duermen en un galpón No tienen guante blanco ni moños de color También parecen liebres corriendo al sol Son hombres, andan como gatos, corren como liebres Se asustan y ven disparando del dolor Y a veces comen poco porque no tienen más Son gatos que parecen liebres Tienen siete vidas Pero ellos tienen una sola y nada más Viven sin sobresaltos poder gatear Tienen más. Siempre crean los detalles de tu corazón Tienen los detalles de tu corazón Gracias por ver el video